La cantante reveló por qué mantuvo en secreto su relación con Alex Hoyer. Hace unos días, Alex Hoyer dio a conocer que mantenía una relación con Dana Paola, hecho que ya te habíamos contado en exclusiva en TV Notas. Y ahora, por primera vez la cantante habló de su novio, confesando lo enamorada que está. Fue durante su paso por la alfombra roja de la obra, Charlie y la fábrica de chocolate, que la intérprete de Oye Pablo, aclaró porque mantuvo en silencio su relación. Es la primera vez que voy a hablar y de verdad se los digo, para mí es algo súper privado mantenerlo para nosotros, es decisión, no es un secreto, porque obviamente no es un secreto, pero creo que ya no tengo 15 años como negar relaciones, dijo. Dana Paola confesó que se siente muy enamorada y le enorgullece tener esta relación. Me enorgullece la verdad mucho, estar al lado de una persona que admiro y que me admira, invitarlos a ser parte de mi vida, pero mi elección de privacidad es elección nuestra. Y el hablar también de la relación y decir, bueno, ok, si estoy feliz, si estoy enamorada, y estamos enamorados. La actriz llenó de halagos el trabajo de su novio y nuevamente recalcó que ahora tiene una vida alejada de la. Gente tóxica, es una persona que admiro, que respeto, que quiero. Tenemos obviamente nuestras vidas laborales separadas y juntas y a la vez. Allá afuera la gente a veces opina o dice, el amor no se mide ni en la fama o en el talento de alguien. Yo no me junto con alguien por su fama o por su talento, no, solamente por seres humanos. Y justamente me he deshecho de tanta gente tóxica en mi vida, que si se ha acercado por eso, de verdad se los digo. Finalmente, Dana Paola mencionó que decidió abrir su corazones para evitar las especulaciones y que la gente no haga. Comentarios sirientes. No es el momento de hacerlo tan público porque para mí lo más bonito es lo que hay allá adentro. Mi familia, mis amigos, pido mucho respeto para él y su carrera y nos estamos apoyando mucho.